Se subieron en un 5% los contagios de COVID-19 en esta última semana. Se han realizado 324 muestras en 24 laboratorios, obteniéndose 53 casos confirmados para COVID, de los cuales 33 se encuentran en el municipio de Cochabamba, 7 en Sacaba, 3 en el municipio de Quillacoyo, Pojo, Pasorapa, Notifica 2, al igual que Alquile, Colcapibroa, Totora y Villatunari con un caso. Autoridades de salud de Cochabamba aseguran que el incremento de casos está generando preocupación. Recomiendan a la población que cumplan con las medidas de bioseguridad, porque en la última semana se confirmó que hubo más contagiados que en la anterior, y a pesar de que se mantiene el grado de letalidad, la mayoría de los fallecidos no estaban vacunados. Reporta un deceso de una persona de sexo femenino de 53 años de edad. Tampoco ha recibido dentro de sus antecedentes alguna dosis de vacuna anticovid. Tenemos el reporte de 17 recuperados para el departamento, haciendo un acumulado de 74.832, con un porcentaje en este aspecto de 93% todavía. Solo 9 de los 48 municipios de Cochabamba continúa con silencio epidemiológico respecto al COVID-19. El resto de las jurisdicciones presentan contagios, siendo cercado el más afectado con 890 casos activos de los 2.265 enfermos que existen en el departamento.